¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Estamos desde Caracas. Les he conseguido información importante para que ustedes poco a poco vayan entendiendo el tema de Venezuela y cómo tanto desde el gobierno como de la oposición manipulan cantidades de personajes y de información para que usted crea lo que ellos dicen y se haga seguidor de sus mentiras o de sus puntos de vistas. Ustedes recuerdan al general Christopher Figuera, Manuel Ricardo Christopher Figuera. Ese general fue formado en Cuba. Tiene una devoción impresionante por Chávez, por Fidel Castro, por Raúl Castro y por el régimen cubano. Estuvo de segundo en la división de contrainteligencia de Venezuela llamada Dijecín. Y luego fue ascendido durante seis meses como el jefe de los servicios de espionaje en Venezuela, conocido aquí como Sevin. Christopher Figuera, yo quiero que le sigan el hilo a todo esto que les voy a contar para que luego ustedes armen lo que está pasando con Christopher Figuera. Christopher Figuera estuvo involucrado en el golpe del 30 de abril. Él liberó a Simón Ovis, liberó a Leopoldo López y debía también llevar cantante, la voz cantante en ese golpe, en la cual supuestamente padrino, ministro de la defensa y Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo, se desaharían de Maduro. No sucedió, Christopher Figuera, como ya todos ustedes saben, se escondió, se escapó a Colombia, estuvo dos meses en Colombia y de repente apareció en los Estados Unidos. En los Estados Unidos aparece como el gran informante de los servicios secretos venezolanos. Al menos es lo que le vende a los Estados Unidos al servicio de espionaje estadounidense que tenía una catarata por una catajarra de información. Llegó allá y se convirtió en el gran héroe entrevistado por los distintos medios opositores al gobierno de Maduro en Miami. Llegó a Estados Unidos luego que supuestamente le pagaron entre 10 a 20 millones de dólares por liberar a Leopoldo Simón Ovis y el golpe militar fallido del 30 de abril. Además a Christopher Figuera se le dio un estipendio mensual de 3 mil dólares para mantenerse allí como testigo protegido, no todavía, pero para mantenerse como hombre clave dentro de las investigaciones de Maduro. en ese periplo por los distintos medios mayameros opuestos a Maduro algunas de las informaciones que ha dejado que ha dejado caer Christopher son las siguientes. Vamos a escuchar un audio de él. No, yo di un paso pues me atreví salí de mi estado de confort arriesgué todo para deponer a Maduro y a ver vamos a seguir escuchando a Christopher Figuera que aquí lo entrevista en la anterior lo entrevistaba Fernando del Rincón para CNN y en esta lo hace Ibellice Pacheco periodista también así todos estos periodistas del bando de Juan Guaidó vayan ustedes compilando toda esta información amigos míos es muy importante ahora lo veremos entrevistado por Carmen también periodista y unidad con Juan Guaidó de comunicación social sobre el comportamiento las estrategias TV Miami no quería quedarse por suena Nicolás Maduro que pudiera comprometerlo ha convertido su esquema de militarismo pleno en Venezuela y no lo ha hecho ahora no por fortuna todavía queda un poder que no está bajo su dominio bajo su control ¿cuál es ese poder que no está bajo su dominio? la asamblea nacional sin embargo están tratando de debilitarla de fracturarla hay un número importante de diputados que está huyendo fuera del país otros están en embajadas otros están ocultos porque quieren aprenderlo quieren hablar del nivel de maldad él dio la orden de que había para hacerle el cuento corto algunas de las frases más importantes que ha dado Christopher Figuera por favor les ruego le sigan el hilo a esta información muy importante les ruego es breve Christopher Figuera ha sido entrevistado por varios medios algunas de las informaciones que ha dado Maduro Maduro debe tener miedo de su propia gente pero él ha dejado claro el que se meta con su familia se seca considera que Bachelet fue tímida en su informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela yo soy de los que cree que Cuba le ha pedido a Maduro tener cerca a Padrino López reconoce que el concejal Fernando Albán fue lanzado Nicolás Maduro tiene muchos funcionarios a los que él da órdenes personalmente asegurando que eso fue lo que ocurrió en el caso de la aprehensión del presidente Juan Guaidó allá por enero Cilia Flores y su familia son ricas son millonarias con el negocio de la alimentación y el negocio de la minería en Venezuela se tortura en la Dijecín en el Cebín hay muchas informaciones fraudulentas algunos de los tips que ha dejado caer en sus distintas apariciones Christopher Figuera en los medios que están del lado de Juan Guaidó porque ustedes saben que la oposición venezolana se divide en varios fragmentos y quienes ahorita tienen la voz de mando son los cañones mediáticos que apoyan a Juan Guaidó y no por esto hay otros cañones menos poderosos también mediáticos importantes que no están de acuerdo con Guaidó porque se sienten traicionados con Guaidó ¿por qué? porque Guaidó no ha pedido la intervención militar en Venezuela bien esto seguimos fíjense que en esta entrevista a Fernando a Fernando Rincón del Rincón Christopher Figuera es ¿cómo se llama esto? es escaneado si me permiten la expresión es analizado por un especialista corporal de comunicación corporal él cree que Christopher Figuera es un agente es una ficha de Cuba que es un hombre mentiroso que está diciendo mentiras y que su pese a su formación en Cuba pese a su formación para no delatarse ante las cámaras ante el polígrafo él cree que es un agente doble podemos descartar que se trató de un escape para salvar su pellejo pues si fuese así sería más vívido de sus descripciones él hace un hilo del análisis de Christopher Figuera de esa entrevista de Fernando Rincón según él no participó en torturas nunca las ordenó todo lo hizo según orden de la fiscalía a la cual trata como un bastión de legitimidad habla de la tumba como si fuese un resort e incluso afirma que Michael Moreno y Vladimir Padrino son de los buenos culpa Maduro de absolutamente todo Maduro es el dictador responsable de todo y las torturas y asesinatos honestamente creen que alguien que dice haber sido incómodo para el Dijecín habría sido aprobado por los cubanos para dirigir el Sevin se pregunta Jesús Enrique Rosas si la gente no quiere saber más nada de él es porque literalmente pretende vernos la cara de imbéciles ahora bien creo que este este personaje llamado Jesús Enrique Rosas que hace un análisis de los aspectos corporales de Christopher ha dado en el clavo se trata efectivamente de un hombre que siente luego de haber cometido todos los errores que cometió según él y según la oposición está realmente arrepentido o es simplemente una ficha de los cubanos del servicio secreto cubano venezolano para insertarse como caballo de Troya en la oposición amigos míos les voy a decir algo todo lo que ustedes un agente doble es precisamente una persona que juega para dos bandos y que hace creer una cosa a uno y otra cosa a otro y que es muy hábil que se filtra muy bien que además posee la preparación psicológica mental para saberse infiltrar para saberse desdoblar es el caso de Christopher vamos a seguir analizando vamos a seguir analizando ahora bien ahora bien yo les había dicho anteriormente que Christopher llegó muy orondo a Miami con su esposa y que los periodistas que lo han entrevistado son de la guardia pretoriana de Juan Guaidó pero hay otros periodistas que pertenecen a otros grupos de la oposición que comenzaron también a atacar a Christopher Figueras es el caso de la periodista Patricia Poleo que en su programa factores de poder emitido desde Miami le da con todo a Christopher Figueras vamos a ver lo que dice Poleo sobre Figueras y las entrevistas que ha venido realizando en los distintos medios de Mayar de mexicanos que cada día nos ven más cada día siguen más factores de poder el grupo si España es una empresa que conozco desde hace muchos años y me consta que han ayudado a muchísima gente a emigrar legalmente vamos a ubicar el audio el audio exacto el fiscal aquel que se cortó las venas y dijo que él no quiso hacer lo que él hizo porque es que hay que ver que para el papel de Topacio hay mucha gente que hizo la cola ¿oíste? mucha gente bueno ella Sarajana llevaba a Franklin Nieves a los programas de televisión a los periodistas fíjense una cosa aquí Poleo está hablando de otros personajes que estuvieron al servicio de Maduro que luego por distintas razones políticas o militares o judiciales emigraron a los Estados Unidos y fueron recibidos como héroes por una parte de la oposición es el caso del fiscal Franklin Nieves que llevó a juicio a Leopoldo López le dio 13 años y luego huyó a Miami y ahora está lavando carros es el caso de Luisa Ortega Díaz es el caso de los distintos militares que han salido fuera de Venezuela que sirvieron a Maduro o a Chávez y así muchos casos entonces Patricia lo que hace es comparar a Christopher Figueras con esos casos y ella dice que Christopher Figueras es la reina del carnaval es decir comienza a degradar además las informaciones que se vienen filtrando sobre Figueras es que tiene un conjunto de amiguis o amiguitos en lo cual quieren hacer ver que el hombre está metido con los gays que el hombre no es tal como se pinta y por eso lo llama Patricia como la reina la nueva reina del carnaval degradando pues su condición de militar y su condición de vocero o de hombre estrella de los servicios secretos estadounidenses ahora hay que ver que en el último intento de golpe de estado que hubo en Venezuela no el 30 de abril sino la última redada que hizo el gobierno de Maduro que presentó videos y audios de personajes los cuales la mayoría fueron apresados había no menos de 4 o 5 militares y civiles infiltrados en ese movimiento que fue descabezado ayer cuando Maduro y los servicios de inteligencia apresan a 2 de los escoltas de Juan Guaidó había por lo menos dos agentes infiltrados de los servicios secretos venezolanos en esa operación de venta de armas de guerra ¿por qué traigo todo esto a colación? porque amigos míos todo parece indicar que Christopher Figuera es un agente doble todo parece indicar que ahora les doy otro dato Leocenis García se está reuniendo con los estadounidenses con los asesores de Donald Trump Leocenis es un agente doble del gobierno de Maduro estoy casi que seguro de esa afirmación y como lo sé por las distintas pistas que va dejando por su proceder por sus declaraciones por la forma en salir tan fácil del país él fue candidato presidencial y lo sigue siendo entonces quiero decir con todo esto para redondear es que Maduro tiene infiltración de todo el estamento opositor y por eso sabe muchas de las más cosas que aparecen en los medios de comunicación tiene mucha gente de peso infiltrada en las cabezas en la cúpula opositora y por eso es que logran desmembrar cualquier movimiento que vaya a dar el traste con su salida del poder y por eso es que logran anticiparse a casi todas las jugadas que tiene presente la oposición y por eso es una de las tantas razones que alega Juan Guaidó para sentarse en la mesa de diálogo con Maduro y tratar de despachar este tema por la vía de las elecciones amigos míos aquí en Venezuela no te puedes dejar engañar con los medios con mis colegas porque cada quien tiene un rol importante que jugar sea a favor del gobierno o sea a favor de la oposición aquí ninguna información es limpia ninguna información es transparente aquí viene sesgada viene ya de fábrica viene dañada la información y hay que saberla interpretar y hay que saberla evaluar y hay que saberla procesar y analizar no te dejes manipular por informaciones bien sea del gobierno o bien sea de la oposición síguele la pista este caso de Christopher Figuera Christopher Figuera tiene ya los días contados como testigo estrella seguramente los servicios secretos estadounidenses ya saben que es un bluff que es un paquete chileno que seguramente es un caballo de Troya inyectado con los de los servicios secretos venezolanos y cubanos para ir a desmembrar para ir a anticiparse para colectar información procedente de la oposición y hay muchos en Miami hay muchos agentes dobles y agentes infiltrados el gobierno tiene mucha gente infiltrada en muchos organismos y en sobre todas las cosas en la oposición así que cuídense muy bien con lo que dicen con lo que hacen porque el gobierno tiene uno de los mejores servicios de inteligencia de América Latina se lo hemos venido diciendo y está muy bien asesorado por los servicios secretos rusos por los servicios secretos iraní y por los servicios secretos cubanos que están en el top 10 a nivel mundial de servicios secretos te dejo esta información para que tú ahora tengas espacio para el análisis para las preguntas para tus análisis posteriores y que nos dejes tus respuestas sobre estas y muchas consideraciones sobre el tema de Venezuela me encantó hablar para todos ustedes y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!